ay ya tú lo conoce a ese ese no hay que hacer mucha diligencia y muecas ya no lo conocen donde que estamos dale para allá de la luz de la luz de mi blog en punto net de kim front y la manta estamos aquí una querecita de 35 que tenemos los rasos de diligencia que nosotros somos los que sabemos de la vaina de la luz a la gente de que lo que es el movimiento de adentro de guaricanos nosotros somos lo que sabemos de la vaina pero que y lo buscan a boca llena lo digo una luz yo puedo medir fuerza a nivel de cotorra con quien sea yo estoy en problemas ya declarado pero eso es con la gente de allá de guaricanos para que lo quiera para que lo quiera coger es el nivel de aceite que vienen ustedes hoy no lo que está en problemas ya de la duda de la duda es que yo lo saben lo que sabe de la vaina la gente del vídeo que viene ya para la calle ya ya tranquilo trabajando fuerte normal como que sabe en dos meses encontramos a la vaina mientras tanto somos la gran diferencia como el nacional somos lo máximo a nivel de comparación pila de ventaja que le llevamos ya sabe rica dile tú no yo yo estoy yo estoy convencido de que ustedes me teman tonela para música el pepo en los controles en los vídeos ayer reviews y hagan su diligencia que ustedes no son de nadie no nos de gente haga lo que ustedes quieran problema problema si se empanta lo arrastramos porque aquí no tienen cotorra ay a quien sea a quien sea a quien sea a quien sea a esa vaina bajen para acá los perillos marquillos